qué pasó muchachos estamos en el turno 13 llevamos poco a poquito poco a poquito por qué tanta montaña mira tanta montaña es buena porque nos va a dejar hacer minas y fundar ciudades pero a la vez es un dolor de huevos explorar tanta montaña entonces nos van a chingarnos a estos hijos de su bomba madre nos vemos en el siguiente turno